¡Hola! Hoy te quiero platicar cómo bajar de peso fácil y rápido. Puedes pasar de esto a esto. En realidad es que te voy a dar algunos tips. Estoy segura que te van a servir porque a todas las personas que les he dado mis tips, que se inspiraron de cómo tuve yo mi cambio, pues les ha funcionado. Veme platicando en los comentarios que es todo eso que has hecho que no te ha funcionado. Porque yo tengo una lista enorme de cosas que hice antes y no me funcionaban hasta que hice esto que te voy a platicar. Bueno, número uno. Tip número uno es sácate de la mente el hecho de que quieres bajar de peso. Olvídate del peso. El mejor tip que te voy a dar es consíguete un escáner corporal. El escáner corporal te va a dar, no es nada más el peso, te va a dar tu porcentaje de grasa, tu porcentaje de músculo, te va a decir qué edad metabólica tienen tus células y tómate esos datos una vez, anótalos, tómate una foto de frente, de lado, con ropa bien ajustada, si puede ser en traje de baño mejor. Y lo más importante, adiós a pensar en eso. Vas a guardar esas fotos, vas a guardar esos datos. Si te quieres medir, mídete, pero también lo vas a guardar, ¿ok? Todo lo vas a guardar. No vas a estarlo viendo de un día a otro, si sí o si no, si, ay, ya me pesé hoy y ya me pasé en la noche y ya me volví a pesar en la mañana. Olvídalo, lo vas a guardar y va ahí, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo más importante que tienes que hacer aquí es comprometerte contigo un mes, ¿ok? Un mes sin ver si sí, si no, así como has avanzado, sin nada. Y después de hacer lo que te voy a decir, después de ese mes vas a poder sacar otra vez esas fotos de antes y después, ese escaneo corporal y que la verdad es que esto no cuesta más que una báscula tradicional y las medidas, ¿ok? Hasta que pase un mes. No lo hagas antes porque la verdad es que nos frustramos si de un día a otro no vemos resultados y creemos que nuestro esfuerzo ya es suficiente casi casi con dos días y no es cierto. Te tienes que comprometer con hacer este cambio un mes, ¿ok? Tip número dos. Después de que vas a guardar todo eso, tus fotos, tu medida, tu báscula, todo lo vas a guardar, vas a armar un menú, ¿ok? Ese menú hazlo en base a todas las comidas que tú haces. Si puedes hacer cinco comidas al día, desayuno, comida, colación y cena, que son cinco comidas al día, vas a hacer ese menú. Y ese menú es el que te va a guiar. Vas a ir al súper, al mercado, a donde tú vayas normalmente a comprar lo que comes y vas a guiarte de tu menú. Solamente vas a comprar eso, ¿ok? No tengas en tu casa ni galletas, ni cereales, ni helados, ni nada más que te genere el que puedas no seguir tu camino. No importa si tienes hijos y tus hijos que, ay, es que la galletita para el lunch, a ellos también les va a beneficiar, ¿ok? Entonces ni te preocupes por esa parte. No debe de haber nada en tu casa que esté fuera de ese menú saludable que hagas. Tercer tip, sé paciente. Los primeros días te vas a sentir fatal. Sí, es normal, tu cuerpo es adicto. Es adicto a una manera de comer, es a una manera de no moverte, de estar comiendo cualquier cosita. No te angusties. Eres adicto al azúcar, aunque no lo sepas. No te angusties, ¿ok? Eso va a pasar. Dale a tu cuerpo entre cinco y diez días para que se desintoxique del azúcar, para que empiece a agarrar camino nuevo y ya después puedas sentir que esto es un proceso muchísimo más fácil. Pero los primeros días son más difíciles. Haz del agua tu mejor amigo. Y por último, cuarto tip, cuando haya pasado ese mes, entonces vas a sacar tu escaneo, tus fotos, tu medida, y vas a poder ver la diferencia de lo que hace un mes de estar comprometido contigo mismo. Entonces, o contigo misma. Entonces, antes del mes, no puedes decir que no funcionó. Y no importa cuándo empieces, no importa que sea hoy, noviembre, que se te cruza diciembre, empieza de todas maneras. Tienes posadas, tienes fiestas, tienes lo que sea, ve este video que te dice cómo bajar de peso en diciembre o cómo no subir de peso en diciembre. Ese va a ser una excelente guía para ti. No importa en qué momento estés, pero empieza ya. Es decir, voy a hacerlo el lunes, lo voy a hacer el primero de enero, lo voy a hacer no sé cuándo. Lo único que va a hacer es aumentarle más de lo que no quieres a tu cuerpo, más de ese resultado que no te está gustando. No hay pretextos. Ese video te va a decir cómo. Y ahorita sigue estos tips y vas a ver, puedes empezar enero con unos kilos menos en vez de unos kilos más. Y estés en el mes que estés cuando estás viendo este video, estoy 100% segura de que estos tips te van a funcionar. Si quieres hacer esta curva todavía más corta, en vez de un mes, en 10 días ver resultados, pues entonces mándame un WhatsApp, porque soy experta en hacer las transformaciones rápido. Tengo el mejor aliado para lograrlo y para que puedas ver esos resultados que quieres, incluso antes de las posadas. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!